Muy buenas tardes, amables lectores del Faro de la Costa Chica. Estamos en el municipio de Coajín y Quilapa, precisamente en la Feria de los Servicios que acaba de aperturar la Gobernadora del Estado, la Maestra Belén César Pineda, y estamos con el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 06, Roy Moreno Juanchi. Y bueno, estamos aprovechando aquí para preguntarles. Se han hecho muchos anuncios de la clínica de hemodiálisis, ya inicia, pero no vemos para cuándo. Queremos aprovechar el momento y preguntarle, ¿médico, ya hay una fecha para esta clínica? Mira, tentativamente antes de que termine junio, debemos estar inaugurando ya no nada más la clínica de hemodiálisis. Tenemos varias clínicas que se van a inaugurar, entre ellas lo que es ya próximamente el Centro de Salud de Servicios Ampliados, que va a contar con 24 horas de servicios para la comunidad de Buenavista, que es de San Luis Zacatlán. Se va a inaugurar el Hospital General de San Luis Zacatlán, del municipio de San Luis Zacatlán, el cual va a contar con las especialidades necesarias, va a contar con equipo de infraestructura completo, como ya lo había mencionado la Gobernadora, obviamente han sido gestiones ante ella, ante la Secretaría de Salud, Edei Várez Castro también. Y pues en este caso se empieza a inaugurar a finales de este mes o principios de este mes que viene. Ya tenemos prácticamente todo el equipo, nada más estábamos esperando algunos equipos de laboratorio que se instalara lo que era la máquina de rayos X. Todo va a ser nuevo en su totalidad, ese hospital también. Te comento, no nada más este hospital se va a inaugurar, se va a inaugurar el Centro de Salud de Servicios Ampliados en Markelia. Esperemos que también antes de junio o en este año estemos inaugurando ya el Hospital General de Ayutla, que va a ser de alta especialidad, perdón, de especialidades también como tal, que tendrán las especialidades básicas y van a tener buen servicio. Todo el equipamiento también del nuevo Hospital de Ayutla, un hospital realmente digno y de calidad, ya se está colocando en los lugares que debe de colocarse. Ya faltan algunos detalles, los cuales ya se están afinando, pero esperemos que en este año o más tardar ya se esté inaugurando y abriendo el Hospital General de Ayutla. Se abrieron ya el Centro de Salud de Salpatlao, el del municipio de Tecuanapa. Se piensa inaugurar ya en estos meses también, antes de junio, el Centro de Salud de Tlacoachitlahuaca, Centro de Salud de Servicios Ampliados, entre otros. Pero sí, el de hemodiálisis que me comentabas, va a ser de gran ayuda realmente para lo que es nuestra localidad costachiquense. Realmente es difícil a veces para algunas personas ir, trasladarse hasta Acapulco. Aparte, los gastos que tienen de viáticos no van solos, van con sus familiares, algunas veces tienen que quedar ahí hospedados. En otras ocasiones, muchos van a particular. Al ir a particular, aparte se le aumenta ese gasto. Y con la clínica de hemodiálisis se va a poder disminuir todos esos costos para mucha gente que lo necesita. Hay una gran inquietud por parte de los enfermos y obviamente a sus familiares, en el sentido de que, si bien es cierto que esta clínica es para la gente que no tiene seguridad social, pero habrá personas o hay personas que tienen seguridad social, ISTE o IMSS, y que ellos pues tienen la inquietud de que si van a ser trasladados a sus unidades en Acapulco o si pudieran recibir la atención aquí en Ometepec. Mira, aquí en este caso, obviamente, como ya lo mencionaste, primeramente van a hacer lo que nos ha comentado siempre nuestro presidente de la República, Manuel López Obrador y nuestra gobernadora, como tal, Evelyn Césargao Pineda y nuestra secretaria de Ivares Castro, los cuales siempre se han fijado primeramente por los más necesitados, primero por los que no tienen seguridad social. Sin embargo, ya se están viendo los trámites para ver la posibilidad y también poder agregar a estos compañeros que tienen ISTE e INSS, que también pudieran acudir a la clínica de hemodiálisis. Todo va a depender dependiendo de cuánta gente podamos o qué tanta gente llegue a la clínica. Vamos a ir generando nuevos estudios, nuevos estudios de salud pública como tal, para ver qué necesidades tiene o qué personas y hacer una lista, un listado de las personas que van a poder seguir. Pero sí va a ser de bastante ayuda. Ya está en trámite todo eso. Lo del ISTE, lo del INSS que me comentabas, esperemos que nos podamos tomar en cuenta también. Obviamente la intención de la gobernadora, la intención de la secretaria de salud es que todos puedan acudir a esa clínica de hemodiálisis. Se le dé un buen uso. Lleva la atención la cuestión de los centros de salud de servicios ampliados. Caso concreto de Markelia, lleva mucho tiempo esperando. La pregunta en este sentido es, ¿qué tan equipado, qué tanto va a valer la pena el cambio de esto? Mira, aquí en este caso, efectivamente, el centro de salud de servicios ampliados de Markelia, y no nada más el de Markelia, sino también los otros que se van a abrir. Realmente, el centro de Markelia estaba prácticamente el cascarón. Era una estructura que no estaba al 100% terminada. Ya mediante las gestiones que se realizaron ante el INSABI, el gobierno federal, también ante el gobierno del estado, ya se va a aperturar como tal, ya en forma. ¿Qué es lo que va a contener? Lo que son consultas de medicina general, algunas especialidades como son las básicas. Van a tener lo que es odontología, ya en forma como tal. Van a tener una sala de labor, de parto, para atención de partos como tal. Una sala de hospitalización para hombres, sala de hospitalización para mujeres, para pediátricos. Va a tener su sala de recepción para los núcleos, los de consulta externa. Se va a dar también lo que es medicamento, obviamente va a tener su farmacia, entre otras cosas. Pero realmente todo el equipamiento va a estar completo para lo que corresponde a un centro de salud de servicios ampliados. Y todo el medicamento es malo. Todo el, perdón, el material va a ser malo. Realmente va a estar bien. Ya esperemos que en estos días, o en este mes que viene a más tardar, ya estamos inaugurándolo. Si te diste cuenta, apenas Insabi sacó ya la promoción para lo que es Buenavista, Marquelia y San Luis Acatlán, que son los próximos a aperturar. Ya las contrataciones se están realizando. Ya se empezaron a hacer las capacitaciones primeras para el personal que va a entrar nuevo, agregando al personal que estaba anteriormente en el centro de salud de Egipto, vaya que lo podíamos llamar de Marquelia. Al igual que el hospital de San Luis, ya se pidieron los documentos, las documentaciones por Medisabi, del nuevo personal que va a llegar también a San Luis Acatlán y el de Buenavista, por supuesto. Ya estos tres son próximos a aperturar. En el caso de Marquelia, ¿se cierra el viejo centro de salud? El centro de salud viejito, pues en este caso se podría, o estamos viendo la manera de poderlo utilizar de otra manera, ya sea una albergue, ya sea algunas otras cosas, para que nosotros pudiéramos tener a los familiares de los pacientes que tuvieran algo digno, algún lugar, un espacio donde podamos dejarlos, donde ellos puedan dormir, pernotar cuando estén internados sus familiares, porque no es muy cómodo, a veces llevan niños, llevan algún otro paciente adulto mayor y el hecho de que estén en un hospital es un poquito más difícil, perdón, más fácil que se pudieran contagiar de alguna otra familia. ¿Qué mejor de que dejemos eso como albergue? Pero eso sería una gestión que se haría por medio de la Secretaría de Salud, por medio del gobierno del Estado y también tomando en cuenta a las autoridades municipales, como es el presidente municipal. En el caso de Marquelia, ¿cuál es la inversión aproximada que se va a hacer para que se reaperture o que se aperture este...? Mira, el dato exacto, exacto en recursos no te lo tengo ahorita, pero aproximadamente van a ser como 5 millones de pesos lo que le están metiendo en material, un poco más. Si me permites, en estos días yo te puedo conseguir ya todos los datos. No los tengo aquí a la mano en físico, pero aproximado es así, para al menos aperturar lo que falta de material. Muy bien, pues muchas gracias por la entrevista. Estuvo con nosotros el doctor Roy Moreno Juanchi, jefe jurisdiccional 06, región Costa Chica. Muchas gracias. Lo que sí te puedo comentar, Santa María, es que para el hospital nada más en puro mobiliario se va a invertir cerca de 28 millones de pesos gestionados ante la gobernadora como tal, mediante la Secretaría de Salud y Bares, meramente del gobierno del Estado. Fue la inversión que se metió para el puro mobiliario de San Luis Acatlán, algunos otros para lo que es Buenavista. Paso el dato en estos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.